Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, destacó la decisión del defensor del pueblo de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las amenazas contra algunos mandatarios regionales. Valoro mucho la iniciativa del señor defensor del pueblo de elevar estas preocupaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En varias oportunidades han intentado atentar contra nuestra vida y son muchas las amenazas que tenemos, pero no nos vamos a esconder en la cobardía del silencio. El delegado del registrador Juan David Mendoza hizo un balance de lo que fue el encuentro regional con miras a las elecciones del 29 de octubre del año 2023. En primera medida se buscaba socializar y concientizar a la población de la importancia del voto. Fue un escenario importante para socializar también con los candidatos temas relevantes referentes al calendario electoral. El abogado Alfonso López, veedor de movilidad, dijo que la actuación de comparendos impartidos por la Policía Nacional son ilegales y se pueden objetar ante la autoridad competente. Los únicos que pueden hacer funciones de tránsito son los agentes de tránsito. Les recuerdo, la Policía Nacional no puede hacer funciones de tránsito. Un policía de vigilancia no puede hacer funciones de tránsito. Así, opina la gente en la sección. Es el colmo. A mi hijo dijeron un comparendo a la policía. Tiene vuelta que mi hijo pagó el comparendo y fue a recibir la resolución de pago. Mi hijo de tránsito le dijeron que no hayan subido a esa plataforma. Mi hijo trabaja con la gobernación. Estas y más noticias las encuentra en nuestra página web www.guaviareestereo.com donde también podrá escuchar nuestras frecuencias.